El día de ayer marca seguramente un hito que fue bien descripto por el Ministro de Economía de la Nación que resaltó que un gobernador pida una audiencia para pagar una deuda contraída y no ir a pedir fondos para poder darle funcionamiento a su provincia. En este caso hay un gobernador que pide una audiencia para ir y cancelar una deuda. ¿Qué significa esto? Con esta cancelación de deuda el gobierno de la provincia de Santa Cruz avanza prácticamente en cancelar el 95% de deuda del Tesoro de la provincia. Hay otras deudas que aún restan cancelar, deudas que tienen empresas provinciales como Distrigadas, como Servicios Públicos y que nuestro gobernador tomó el compromiso también de cancelarlas en el mediano plazo. Específicamente la deuda de ayer, lo que se cancela, hay que entender que si se seguía manteniendo esta deuda, seguían creciendo los intereses. Ayer se pagaron aproximadamente 23.300 millones de pesos. Cuando se pidió este crédito eran 10.000 millones de pesos. Este monto creció por los intereses contraídos. Si nosotros no cancelábamos esta deuda, esos intereses iban a seguir creciendo y seguramente si lo hubiésemos elegido pagar a fin de año iban a ser 13.000 millones de pesos más a estos 23.300 que se pagaron ayer. O sea, de 10.000 millones íbamos a pasar aproximadamente a 30.000 millones de pesos en deuda. Este ahorro que se hace en cuanto a estos intereses que ya no se van a pagar porque ayer se cancela una deuda, es dinero que seguramente va a volcarse al funcionamiento del Estado. A los hospitales, a las escuelas, a la seguridad, a las rutas. Entonces habla de la buena administración, también habla de un gesto hacia toda una sociedad santacruceña que yo entiendo que va a ver que tiene un gobierno serio, responsable, que quiere hacer las cosas bien y que de a poco va a ordenar las cosas. Cuando nuestro gobernador dijo hace un tiempo atrás que él pedía un tiempo, justamente se refiere a esto. A trabajar seriamente en las cuentas de la provincia para que podamos ir devolviéndole normalidad al funcionamiento del Estado. Lo hemos dicho y hay que repetirlo, gobernar no es solamente pagar sueldos, gobernar es pagar sueldos y darle a los empleados que cobran esos sueldos un sistema de salud, un sistema de educación, de seguridad, de seguridad en las rutas, de servicios. Entonces hay que hacer funcionar al Estado y eso se hace con una buena administración. Yo entiendo que lo que se hizo ayer, amén de estas virtudes que acabo de describir, también entiendo que los inversores que están mirando la provincia de Santa Cruz van a ver que hay un gobierno serio. Entonces van a ver una provincia seria en la cual venir a invertir. Este es un trabajo, es un proceso que obviamente lleva su tiempo y bueno, estamos convencidos de que el camino es este. Entonces lo que se hizo ayer fue justamente honrar los compromisos asumidos en algún momento por otra gestión, pero que era una deuda de todos los santacruceños. Y ayer se honró un compromiso, la provincia de Santa Cruz fue, canceló una deuda muy importante y en el mediano plazo seguramente va a cancelar todas las deudas pendientes que tiene y vamos a empezar a hablar de un Estado completamente saneado. Gracias. 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 Gracias.